Ahora sí tenemos una nota muy bonita sobre el pasacalle que hubo acá en Arequipa, que empezó en la Plaza España y terminó en la Plaza de Armas. Claro que sí, fue un pasacalle muy hermoso porque vinieron todas las lanzas de nuestra región. Eso que dicen que en Arequipa solo hay la marinera y la pampeña, el montonero es mentira porque tenemos una infinidad de lanzas hermosísimas, han traído sus llamitas, ha dado a sus animalitos, su vestimenta, justamente tenemos unos sombreritos. Unos sombreros de, estos son de Cayoma, con los bordados y todo, así que agradecemos mucho a la familia Álvarez que nos ha prestado estos lindos sombreros. Hermosos. Sí, entonces vamos a ver qué parece este pasacalle. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Mariano Melgar, tenemos Alberto Hidalgo, poetas, Mario Vargas Llosa. Claro, pues son muy importantes. Así es, entonces estamos muy felices de haber nacido en esta tierra y también de recibir a todos los visitantes que vienen a recibir a nuestras tierras. También nosotros encantados de que vengan y también compartir nuestra cultura con ellos. Claro. Todas estas notas y malas podemos ver en... Entren a la página de Perú Andino, ahí pueden ver todo lo que de repente se han perdido o de repente también pedir algún tema musical en especial, ¿no? O mandar saludos. También no se olviden, amigos, de ponernos su like. Póngannos su like. También si de repente están enamorando por ahí, y quieren dedicarle un tema especial a esa persona, entonces también escriban nosotros. Nosotros ahí servimos para éxito. No se preocupen. Entonces, ¿te parece si agradecemos a Pachamanca Delivery? Porque siempre nos hace llegar nuestras Pachamancas calientitas. Contáctate con ellos ya que estás en tu casita, porque es feriado. O sea, es un día muy especial, así que contáctate con Pachamanca Delivery que te va a llegar una Pachamanca deliciosa y calientita a tu casa. Sí, justo me ha dado ámbar, creo que ya hay que pedir ya nuestra Pachamanca. Sí, creo que después del programa vamos a ir a comer una rita Pachamanca también. Ok, ahora sí, vámonos a un pequeño corte y regresamos con... Perú Andino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!